La Confederación de Trabajadores de Venezuela exigió una reunión con el Gobierno Nacional y los empresarios. Lo que nosotros queremos es que el Gobierno entienda que aquí hay una necesidad de la reunión tripartita, trabajadores, empresarios y gobierno, para buscarle una salida a la grave problemática que vive el país. Igualmente, consideramos obligante que a los jubilados se les termine de una vez por todas de cumplir con esas expectativas que se tienen de que los jubilados necesitan el Cestatique, exigirle al Gobierno Nacional que respete el decreto de inamovilidad que ellos plantearon. Queremos exigirle al Gobierno mayor responsabilidad, mayor criterio político para saber gerenciar el país y para resolver la problemática socioeconómica que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras. Desde Caracas, Kelvin Bolívar, Notiminuto.